hola qué tal bueno pues bienvenidos a la segunda parte del tutorial de cómo resolver el 4x4 ciegas y bueno pues éste va a ser básicamente debido a solamente el método de resolución vamos a estar aprendiendo lo que es u2 para centros y r2 para aristas las esquinas se pueden hacer como ustedes las hacen en 3x3 así que pues no vamos a hablar de esto si quieren aprender a hacer aristas pues les dejo el link de mi tutorial completo de 3x3 a ciegas del primer vídeo y es un playlist así que pueden verlo de ahí y bueno pues mencionar primeramente que este es un método principiante si pueden hacer buenos tiempos con él va a depender un montón de su memoria capacidad de mover el cubo rápido de 3x2 porque si es bastante largo la básicamente la resolución se hacen bastantes movimientos entonces si tiene un límite de cuánto pueden bajar con este método pero es bastante fácil y comprensible y no van a tener que aprender una gran cantidad de algoritmos son bien pocos y todos van a estar en la descripción del vídeo ok bueno si no han visto el primer vídeo que es como la parte de la memorización se los dejo igual en la descripción y se los recomiendo que si lo vean antes de empezar este porque si no pues no van a entender tan fácil ok para empezar a explicar el método de resolución vamos a dar el orden de cómo vamos a resolverlo y el por qué y bueno pues esa es la forma en la que yo lo hago entonces si hay una forma mejor pues están ustedes con la libertad de hacerla pero estas son mis razones por las cuales hacemos este orden vamos a hacer primero centros luego aristas y luego esquinas la razón de esto es que los algoritmos que vamos a ocupar para aristas y para esquinas en ocasiones tienden a rotar los centros no de posición en el cubo pero de posición en el centro por ejemplo esta después de un algoritmo puede quedar hasta acá y hasta acá entonces esto nos destruye nuestra memorización que teníamos entonces ya no sería válida por lo por lo consiguiente es por eso por ese caso lo que hacemos es hacer todos los centros y una vez ya los centros están en su mismo color no importa si está rota para acá o para acá rojo es rojo azul es azul entonces ya en su lugar no importa lo que pase con ellos dentro del centro entonces bueno pues vamos a empezar con u2 u2 es algo que es bien similar a m2 si ustedes hacen m2 o entienden m2 de todo este tutorial se les va a ser mucho más fácil cuando estamos en 3x3 nuestro intercambio de aristas lo hacemos con m2 y al hacer m2 nosotros desfasamos la capa m entonces cuando nosotros hacemos un setup vamos a cuidar de no interferir con la capa m entonces para centros para u2 nuestro algoritmo como lo dice pues el método es u2 entonces vamos a hacer setup movimientos de setup que no nos modifiquen nada de la capa u ok entonces bueno pues nuestro algoritmo va a ser u2 y importante nuestro buffer va a ser la posición uvr en mi esquema de letras sería la letra b y en el target va a ser nuestra posición ufl en mi esquema de letras sería la letra b entonces bueno pues vamos ahí existen targets que son bien fáciles el setup es bien fácil luego existen targets que son igualmente fáciles pero que requieren un pre setup y pues luego deshacer ese pre setup y tenemos la capa de arriba que vamos a tener un algoritmo para especial para a para d perdón para c y para d el de de super fácil simplemente su dos entonces ya tienen uno ya tengan primero y las los centros de abajo que vamos a aprendernos un algoritmo que nos va a servir para las cuatro los cuatro centros lo que hace este algoritmo es mandar nuestro buffer a la posición x que sería dvl entonces lo que hace el algoritmo es mandar para esta posición entonces si nosotros queremos mandar desde nuestro buffer hasta por ejemplo v lo único que hay que hacer es un d2 haces el movimiento y luego deshaces el d2 entonces de esa forma podemos hacer estas tres con el mismo algoritmo lo que vamos a empezar con lo será que son fáciles y tenemos cuatro movimientos que son con los que van a empezar todos nuestros eros tenemos l el prima f el normal y f prima mencionar que pues en notación para identificar que estamos hablando solamente la capa media se hace con letra minúscula pero para no estar pues haciendo más largo de la cuenta este vídeo si digo la letra efe y nuevo la capa la capa interna ustedes ya saben que es f minúscula entonces para que no nos perdamos con eso ok el primer bueno dijimos que tenemos nuestro buffer y nuestro target ahora con los cuatro movimientos que acabo de enseñar vamos a aprender a mandar y a mandar las piezas del lugar ok en este caso el primer target que quiero lo que vamos a ver va a ser la letra e que sería la posición l d entonces lo que yo quiero es hacer que esta pieza que está acá llegue a mi target como voy a hacer esto como dije todos van a empezar con uno de los cuatro que les acabo de mencionar en este caso vamos a ocupar la letra f lo que hace la letra f es mandar mi buffer a esta posición de acá entonces yo dije que quería agarrar la letra e ahora si ustedes pueden ver al mover la letra f mi target va a quedar en el centro superior izquierdo entonces con este inicio de setup vamos a poder agarrar todos los de esta capa que son el centro superior izquierdo por ejemplo la letra y la letra e y la letra q entonces en este caso quiero agarrar que está al lado puesto entonces lo único que voy a hacer es hacer es hacer u2 deshago el f y luego que ya tengan el target hago u2 y vuelvo a bueno regreso el el setup y lo que hicimos fue cambiar la que estaba acá la mandamos hacia acá y como podemos ver nuestra capa u está desfasada por un u2 entonces ya tenemos el primer target y bueno vamos a agarrar otro con el mismo inicio vamos a hacer un efe y digamos que quiero mandar para la letra q o efe luego hago un f prima u2 efe y básicamente lo único que está haciendo es haciendo el setup u2 y deshacer el setup entonces si ven ya está que tiene llaman de para dos targets distintos y esto es algo importante de la memorización de memorizarlo por pares y ustedes saben que si ustedes ejecutan un par completo el de fase y lo van a deshacer entonces el cubo va a estar como estaba antes y si tenemos una letra suelta significa que nuestro cubo va a quedar desfasado ok entonces estos eran los algoritmos para la para empezar con efe luego por ejemplo queremos bueno como les dije para agarrar para al hacer efe podemos agarrar las los centros de arriba a la izquierda ahora si ustedes hacen en el prima nuestro target se mueve para acá que sería el centro superior derecho entonces con esto yo puedo tomar el centro superior derecho en este caso si quisiéramos mandarlo para acá es el n tenemos el superior derecho que sería j aquí sería f entonces digamos que quiero mandar para n entonces hice l luego hago una u prima y regreso l u2 y luego deshacemos ok ya tengo tres targets y ok con efe y con l prima agarramos los superiores con efe prima y l normal vamos a agarrar los inferiores al hacer l normal mi target termina en el inferior izquierdo entonces con esto yo puedo agarrar los inferiores izquierdos en este caso quiero mandar para digamos para la letra t entonces hago l hago un d2 y hago un l prima luego hacemos u2 y deshacemos nuestro ser otro y mandamos nuestro target a la letra t si quieren mandar para él algún centro que está en la parte inferior derecha vamos a hacer un efe prima y con este el target acá vamos a poder tomar esta de acá está acá y está de acá entonces éstos son básicamente los los targets que son fáciles el cero p es bastante fácil ok vamos a vamos a resolver estos cuatro para pasar a lo siguiente y nuestra memorización sería tn q e tn que entonces dijimos que la t está acá entonces vamos 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 acá y luego vamos con la n que sería con l prima luego vamos para q y luego vamos para e ok entonces con estos cuatro inicios con f f prima l y l prima podemos tomar todos los centros de esta del ecuador de horizontal del cubo ahora dije que habían ser fáciles y será difíciles no difíciles sino que tienen un presero y si ustedes ven con nosotros nosotros hacemos un l nuestro target termina en la posición de él entonces cómo haría si yo quiero mandar una pieza para acá al hacer esto baja para acá entonces mueve la pieza que yo quiero que yo quiero atrapar entonces lo único que necesitamos hacer es ya sea apartar a la izquierda oa la derecha y una vez ya está apartada y simplemente la agarramos en este caso como que fuera la p es bajo subo u2 y al final siempre recordarse de regresar el preset up y ya mandamos la el buffer a esta posición de acá entonces ahora pues la quiero mandar de regreso vamos a hacerlo para el otro lado para que vean que también funciona hacemos una de prima para apartarlo y luego deshacemos y al deshacer siempre recordemos regresar el preset up porque si no pues vamos a desarmar todo así que bueno con esto tenemos todos los 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 targets de el ecuador horizontal del cubo y no voy a dejar algoritmo de cero porque es mejor que los comprendan y que los saquen ustedes solos así que bueno ahora vamos a ver de la de la capa de la capa de arriba tenemos dos algoritmos bueno tenemos tres pero el primero es para b que simplemente es un u2 independientemente si es el primero o el segundo del par t siempre va a ser u2 al igual que a siempre es m2 independientemente si es el primero o el segundo del par tenemos a y c en este caso estos dos si va a ser importante saber si es el primer target del par o el segundo si es el primero ustedes van a ejecutar el algoritmo específico para su posición y si es la segunda letra del par ustedes van a van a ejecutar el opuesto ok estos algoritmos son bastante sencillos y realmente solo tienen un cambio la diferencia entre a y c solamente es hacer un prima o un normal en este caso voy a hacer bueno vamos a mandar para para acá simplemente para ver para que se note la diferencia del cambio y no cambiamos rojo con rojo no se va a entender nada lo que voy a hacer es que voy a mandar esta y la quiero mandar para la posición de a ahora como la quiero mandar para la posición de a y mi capa u2 está defasada en lugar de hacer el algoritmo de a voy a hacer el algoritmo de c que está en la descripción así que bueno pues pueden verlo ahí pues el algoritmo empieza así y ahí bueno pues como yo los aprendí los ordené en paréntesis empieza los dos empiezan iguales que es r prima u r el de c bueno luego de hacer esto que está en paréntesis hace una u prima y luego hace lo opuesto r u r y vuelve a ser u prima ahora va a ser lo mismo solo que en lugar de hacer la u prima vamos a hacer u2 entonces sería r u r u2 r u r u2 entonces como les dije el amarillo que estaba acá lo pasamos a la posición a con el algoritmo de c ahora si yo quiero pasar este rojo para acá como vemos la capa no está defasada entonces sería el primero del par vamos a hacer el algoritmo de a que es exactamente lo mismo solo que al principio en lugar de hacer u prima vamos a hacer u entonces sería r u r u r prima u r u y luego lo mismo pero en lugar de hacer u hacemos u2 ahí está cambiamos el rojo de aquí para a y bueno ahí está así que estos eran los los centros de arriba que básicamente es todo lo que necesitamos y luego pues si queremos mandar este para d simplemente es u2 y ya está ok, teniendo este acá pues lo vamos a deshacer este que habíamos hecho sería acá, acá, acá y ya estamos si se fijan estos algoritmos no mueven absolutamente nada más que los centros entonces con eso ya estamos ok el algoritmo para los centros de abajo como dije lo que va a hacer este es pasar el buffer hacia la letra x el algoritmo es el siguiente y solo lo voy a explicar una vez porque como dije bueno dos veces como dije lo que va a hacer es mandarlo para acá y si queremos mandar para cualquiera de los otros tres lo único que hacemos es un pre-setup hasta la posición x y luego regresarlo vamos a hacer un pre-setup para digamos para para v que sería d2 y hacemos el algoritmo que pues si está un poquito largo pero igual se los dejo en la descripción es el siguiente ok en algún momento me equivoqué vamos a hacer una pequeña pausa y permítame ok de regreso el algoritmo ya lo hice y pues no me puse a ver dónde fue el error pero lo que hace el algoritmo como dijimos es mandar el buffer hasta la posición x ahora como lo puse en la descripción van a ver que vamos a hacer dos veces la misma cosa básicamente lo que hace el primero es mandar la x para d y luego hacemos u2 y luego hacemos lo contrario ok el algoritmo es el siguiente es l v2 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 l' u2 luego hacemos luego hacemos de nuevo lo mismo l v2 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 entonces como lo dije si queremos mandar por ejemplo para acá solo hacemos d2 y hacemos el algoritmo nuevamente l v2 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 x v2 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 pre-setup y los setups fáciles del ecuador horizontal y pues los que son un poquito complicados que solamente hay que apartar la pieza para que no se la pase llevando a nuestro primer movimiento así que esos son los centros y bueno en la memorización recuerden si tenemos todas las letras con su par significa que todo está bien si tenemos una letra suelta significa que nuestro centro va a quedar de pasada perdón nuestra capa M va a quedar de pasada y si eso llegara a pasar el algoritmo de paridad para los centros simplemente es U2 así que si tienen una letra suelta no se preocupen tanto lo único que van a hacer es mandar su último target y al final hacer un U2 y eso les va a dejar el cubo como tiene que estar así que bueno estos son los centros vamos con las aristas, las aristas como dije si ustedes hacen M2 ya tienen casi que todo hecho lo único que van a hacer es lo mismo que hacen en M2 solo que en lugar de hacer M2 van a hacer R2 que si lo vemos de esta forma tengo el mismo caso en mi buffer tengo la pieza amarillo naranja que va aquí a un lado entonces lo único que voy a hacer es exactamente lo mismo que hago en 3x3 hago una una D perdón una B capturo M2 deshago 0 lo único que vamos a hacer aquí diferente es que en lugar de hacer M2 vamos a hacer R2 nada más entonces capturamos deshacemos lo que son las capas exteriores todo esto y todo esto va a ser exactamente igual entonces pues no me voy a detener tanto en esto solamente trátenlo si quieren desarmen el 4x4 y empiecen a mandar los targets igual como lo hacen en 3x3 y es exactamente igual así que pues ya tienen todo esto listo lo único que va a ser un poquito distinto va a ser la capa M por ejemplo bueno tenemos en el en el 3x3 no teníamos ese target el target de K y bueno vamos a tener unos algoritmos un poquito distintos para I y para S que son como que los complicados en 3x3 ok tenemos targets bueno si ustedes hacen M2 se saben el me equivoqué se saben el el algoritmo para la Q que lo que hace es mandar su target a la posición Q que es la de aquí atrás entonces si ustedes se fijan mandamos para Q entonces me pasa esta de acá para acá vamos a regresarlo entonces con este algoritmo con el algoritmo de Q que bueno igual lo voy a dejar solo por si acaso con este de acá ustedes van a poder ejecutar el target que sería ABC el target C lo único que van a necesitar es hacer un pre-setup entonces hacen esto hacen el target de Q el algoritmo de Q y regresan el pre-setup entonces la que estaba acá la mandaron para acá si quieren arreglarlo igual solamente mandan la pieza hacia la posición Q y deshacer el pre-setup este algoritmo les va a funcionar para tres piezas va a ser la Q la la C y también la X si ustedes ven al hacer esto mandamos X a la posición de Q entonces solo la mandan para acá y hacen el mismo algoritmo y recuerdan regresarla a su lugar ok ahora las piezas que van a necesitar un nuevo algoritmo que como lo digo siempre va a estar ahí en la descripción vamos a hacer primero el target de la letra I que sería esta de acá yo lo parto siempre por por partes para que se me sea más fácil aprenderlo y este empieza de esta forma empieza con un D y un R luego esto lo van a ver dos veces U R2 U prima lo hacemos R U R2 U que fue exactamente lo mismo que hicimos lo van a ver en paréntesis lo hacemos un D y un R2 la capa M queda desfasada y ahora tenemos exactamente lo mismo que en 3x3 como fue el primer fue la primera vez que ejecutaba el algoritmo ocupe el algoritmo que iba para I entonces en este caso tengo el target I en mi buffer pero si yo lo mando para I lo voy a mandar a la posición de S entonces en lugar de hacer I voy a hacer S que igual está en la descripción así que pues en lugar de hacer el que le toca hacemos el opuesto porque es la segunda del par que sería D2 perdón R2 D U R2 U R U R2 U R' y D solamente tenemos que aprendernos esos dos algoritmos y el de Q nos va a resolver I y también X y todo lo demás es exactamente igual todo lo demás es igual que M2 así que si saben M2 ya saben R2 menos tres algoritmos nada más ok acá también tenemos tenemos paridades de repente nos va a pasar que tenemos nuestra memorización y vemos que al final tenemos una letra suelta entonces al al realizar nuestro último target lo que va a pasar es que el cubo nos va a quedar de esta forma entonces como vamos a resolver esto esta es la única paridad que tienen que aprenderse lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer un R2 básicamente para arreglar los centros y lo que vamos a hacer ahora es que esta arista la vamos a pasar para acá vamos a hacer D' L' F y vamos a poner estas dos aristas justo una frente de la otra y opuestas y bueno es posible que ya se sepan este algoritmo de de hacer cubos grandes lo que va a hacer este algoritmo es que me cambia estas dos me arregla estas dos sin afectar nada más del cubo de la misma forma les dejo el algoritmo en la descripción que básicamente el algoritmo es LU2 LU2 F2 L F2 R U2 R U2 L2 entonces luego de hacer esto arreglamos estas dos aristas y vamos a regresar el CERAP que hicimos F' L D entonces simplemente recuerden si tienen una letra suelta si tienen una letra suelta van a tener esto obviamente no lo van a ver pero les va a pasar esto entonces cuando tengan una letra suelta lo único que tienen que hacer es hacer un R2 y luego mandar esta arista completa para acá arriba y hacer el algoritmo de unir estas dos aristas y deshacer el CERAP y con esto arreglamos la paridad de aristas que es cuando queda una letra suelta mencionar bueno pues por la mecánica por el mecanismo es imposible en este caso con el 4x4 que tengamos la paridad de OLL siempre y cuando mandemos los targets como son no vamos a tener piezas en su lugar y mal orientadas puede que si estén pero lo que van a hacer es básicamente abrir el ciclo y mandarlas al lugar donde queda y recuerden eso no es paridad paridad es cuando tenemos una letra suelta entonces hacemos eso otra cosa que creo que vale la pena mencionar las paridades en 4x4 son independientes una de la otra en 3x3 ustedes saben desde la memorización de esquinas que si hay paridad en esquinas también hay en aristas en 4x4 no pasa esto la paridad de centros es independiente de las aristas y las esquinas y así si tienen paridad en esquinas no significa que van a tener en aristas o en centros son independientes entonces pues eso eran las aristas y básicamente eso es todo con eso tenemos ya cubierto lo que son aristas y esquinas pues van a ser exactamente iguales que en 3x3 ahora la única diferencia que si en esquinas nosotros tenemos paridad vamos a poner vamos a poner el caso rápido ah perdón ok solo puse pausa para poner el caso rápido fuera de cámara para no hacer más largo este video ya casi va por la media hora si nosotros tenemos una paridad en esquinas significa que vamos a tener una letra suelta entonces nosotros ya hicimos centros ya hicimos aristas pero si tenemos un centro una esquina suelta perdón significa que al realizar el último target vamos a tener esto eso es algo que no pasa en 3x3 pero en 4x4 si puede pasar básicamente esta es la paridad de PLL que creo que es la más fácil y solamente voy a explicar la forma en la que yo la hago lo único que voy a hacer es voy a hacer un L U L U' entonces lo que hice fue poner estas dos aristas las puse una enfrente de la otra y ahora pues simplemente es realizar el algoritmo de la paridad que se me acaba de olvidar pero vamos a ver si me sale y luego pues es regresar el el movimiento que que no lo regresé como era y así está básicamente bueno lo voy a dejar en la descripción la forma en la que yo lo hago que es básicamente solo partir esto y ponerlas enfrente y luego regresarlo y con eso hacen la paridad de esquinas que es todo ya vimos centros aristas y esquinas con esto ya tendrían que poder armar el 4x4 ciegas como dije el video quedó bastante largo de media hora entonces trataré de subir en esta semana que viene el example de la memorización que hicimos en el video anterior para que vean como se va armando el 4x4 y bueno con eso ya tienen recomendaciones palacio de la memoria si no saben que es eso en la descripción les dejo el link del palacio de la memoria eso es demasiado importante y es demasiado útil si ustedes no lo ocupan y tratan de mantener esto en una memoria de corto plazo va a ser bien difícil entonces ocupen palacio de la memoria lo más difícil es básicamente tener su primer suceso creo que vieron bueno les dejo también el link de mi primer intento de hacer el 4x4 ciegas tardé como media hora porque quería asegurarlo igual fallé en mi segundo intento me di mucho más tiempo hice como 40 minutos o algo así pero si me salió entonces les recomiendo que una vez que ya se sepan todos los algoritmos bien y los puedan ejecutar agarren un scramble y memorícenselo bien si quieren incluso puede ser el que ya nos memorizamos el que sacamos la memo memorícenselo bien y háganlo con su tiempo despacio y pues armar el 4x4 si llegas por primera vez créanme que se siente increíble así que así espero que se haya entendido este tutorial y ya saben si tienen cualquier pregunta por favor ponganlo en los comentarios y pues simplemente agradecer a todos la semana pasada llegué a 250 suscriptores sé que no es mucho pero pues es algo es un inicio y no pensé que llegara tanto con los tutoriales pero parece que les gustan así que pues gracias y como dije el siguiente video creo que va a ser el example solve de 4blind con este método que espero que sea en esta semana bueno semana de 7 días no no lo que queda de esta semana así que gracias y I am Groot chao gracias